En Valledupar y el departamento del Cesar se han registrado hasta la fecha 53 casos de COVID-19, 31 ya se han recuperado, 5 han fallecido y el resto se encuentra aislado, algunos en domicilios y otros en centros asistenciales. Los pacientes que están en sus casas guardando cuarentena deben estar a varios metros de distancia de sus seres queridos para evitar contagiarlos. Este fin de semana en la ciudad de Valledupar, un paciente positivo para coronavirus que presentaba dolores renales solicitó el servicio de ambulancia para que lo trasladara a una clínica de la ciudad, pero en vista que esta no llegaba y por los dolores fuertes que le aquejaban, decidió tomar un taxi, colocando en riesgo al conductor del vehículo de servicio público. Es de anotar que esta enfermedad se transmite por pequeñas gotas que se generan al hablar, toser o estornudar y que pueden permanecer suspendidas en el aire y por lo tanto transmitir el virus a personas cercanas. Esta persona que actuó de manera deliberada violó con los protocolos de bioseguridad, fue conducido a otro centro asistencial de mayor nivel, adaptado para atender esta patología que se ha propagado en diferentes partes del mundo.